Pues ya estamos aquí y un gusto, Diana apreciado cuidando su imagen, veanlo a usted. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida, feliz año. Gracias, feliz año a todos ya. Empezamos además estas transmisiones que iniciaron apenas ayer, respetamos el Día de Reyes por el pie derecho. Tomamos justas vacaciones. Todos los colaboradores han venido, han estado aquí, yo les agradezco muchísimo, como tú es tu casa. Yo aquí estoy, te agradezco siempre el espacio y de verdad, las faltas no van a ser tantas, al contrario, hay mucho material y vas a ver que va a ser un año de mucha colaboración. Además es un año en el que empiezan cosas importantes, a las que hay que seguir el rastro como una de ellas, si el gobernador Márquez va a ir o no a ir a buscar una candidatura presidencial. Hay que ver cómo se comporta aquí en Guanajuato. Pues desde ya, de hecho, acuérdate que yo siempre he dicho que los funcionarios están todo el tiempo en campaña. De repente dicen, bueno, es que empieza en campaña, no realmente todo el tiempo están en campaña. Él, seguramente ya, ya tiene gran camino, entonces a ver. Y los que quieren sucederlo a él, también. También. Y no nada más él, también, ¿cómo va el nuevo ayuntamiento? También. El nuevo ayuntamiento. Ah, sí, sí, súper, súper, súper. Digo, bueno, ¿qué pasa con el nuevo ayuntamiento? Pero tú no se ibas a hablar de otras cosas. Sí, bueno, aparte, bueno, como siempre, ya iremos empezando, sí, claro. Pero, bueno, hoy quise arrancar la colaboración, nada más, hablando otra vez del impacto de la imagen, Arnoldo, porque fíjate que a mí en lo particular no me gusta mucho hablar de propósitos de Año Nuevo en lo personal. Y, pero... Tú no haces tus propios propósitos. No, 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 ya no hago propósitos, pero me preguntan mucho. ¿Por qué no los cumplías o por qué? En parte sí, porque no se cumplían o porque me centraba en algo que a lo mejor no era lo que en ese momento yo deseaba. Y entonces transcurría el año y seguían más proyectos y es como algo más libre y fundamental. Es decir, nunca me quedé con una cosa en particular. Eres de las personas que llevan a cabo lo que se propone, ¿no? Casi siempre. Aunque no coincida con el inicio del año. Sí, pero con el inicio del año. Pero sí, ¿por qué quise hablar de esto? Porque mucha gente me pregunta, en inicio del año, cómo empezar a hacer, cómo es esto de un cambio de imagen, cómo empezar, por dónde empiezo, una renovación, una innovación. ¿Me inscribo en el gimnasio? Me inscribo, no me inscribo en el gimnasio. Hay estadísticas que lo demuestran. Lo que son los estilistas, los gimnasios, los nutriólogos están ahorita saturados porque la gente lo primero que hace es eso. Y en el resto del año sucede que vamos soltando las cosas. Entonces, lo que yo les platico cuando empiezo a dar como algún programa o alguna asesoría es hacer los tres primeros pasos. Un cambio de imagen no sea de un día para otro. Una renovación no es así tan fácil. Si vamos con un estilista y es que necesito un cambio, corta el cabello. Y aprendo a pintarme. Pues eso es solamente la fachada. Y eso deslumbra. Y entonces pasa el tiempo y realmente no hubo un cambio interno. Entonces, los tres pasos que les quiero compartir son precisamente para que esto sea todo el tiempo, no nada más los 365 días del año, sino como una forma de vida. Es decir, hacer cosa por cosa, pero que realmente te comprometas contigo mismo a hacerlo. Entonces, el paso número uno es empezar con la imagen interna, con la autoimagen. Lo que yo pienso de mí mismo, lo que yo siento, veo. Cómo te ves tú, cómo te autoconcibe realmente, cómo te sientes. Y en el momento en el que tú hagas este ejercicio de introspección, además poner manos a la obra. Es decir, ¿qué te hace falta? Con trabajar, ya lo habíamos platicado alguna vez cuando hablamos de innovación personal. No necesitas ayuda personal, lo puedes hacer solo. Bueno, no necesariamente que necesites ayuda, lo puedes hacer solo. Hay gente que lo ha hecho solo mucho tiempo, pero también es parte de reconocer que necesitas la ayuda. Y si necesitas ayuda, entonces hacerlo y buscarla. De un profesional sería lo ideal, una persona cercana, pero lo ideal es que sea un profesional. O hay muchos libros, hay ahorita mucha ayuda, muchas cosas te pueden ayudar. Para hacer como este diagnóstico de a ver quién soy realmente, cómo me siento, en dónde estoy ahora, qué necesito para enriquecerme. Y en esta parte interna… En que me he convertido. En que me he convertido, en dónde estoy parado hoy. Sí quería, no quería estar aquí. O me cae de sorpresa, pero cómo me siento. Porque puede ser que de repente dices, porque estoy aquí en la vida, pero me siento bien. Qué maravilla. Así me ha funcionado. Así me ha funcionado, pero si no, entonces vamos a buscarlo. Pero todo es interno y es en este punto en donde entra todo lo que tiene que ver con conocimiento, con lecturas, es decir, con enriquecerte académicamente o estudiar un nuevo idioma, leer más libros, conocer de tus emociones. Todo es en esta parte, es lo que primero hay que hacer. A la par puedes hacer el segundo paso o puedes poner también tiempos. Y el segundo paso es entonces la imagen física. Entonces ahí sí viene la imagen. Una vez que concretes. Una vez que empieces a concretar todo esto, que tengas este plan ya llevado. Entonces empieza con el paso dos, que es la imagen física. La imagen física sí, por supuesto, te va a servir. ¿Cuál es tu tipo de cara? ¿Tu color ideal? Todo esto que hemos estado platicando. Pero también ejercicio, nutrición, salud, hacerte tus chequeos. Que es algo que mucha gente no hacemos. Estar como al pendiente realmente. ¿Cuántas veces necesitas ir al dentista este año? Tenemos que ir al dentista, tenemos que ir, absolutamente todo eso, todo eso. Y te vas a empezar a sentir muy bien. Los otros que les va bien este inicio de año son los laboratorios. Porque empezan con… ojalá, porque eso sería ideal, ¿no? Y realmente saber si estoy comiendo bien, aprender a comer bien, tomar agua, qué alimentos debo dejar de lado. Poco a poco empezar a estas costumbres que nos hacen daño, en muchos sentidos, empezar a dejarlas. Contra los taqueros leoneses que proliferan por todas partes. No, no, al contrario. Pero con medida, ¿verdad? No, fíjate que ayer, justamente ayer platicaba con una persona que está haciendo un cambio de imagen muy bueno y muy rápido. Decía, en mi dieta, dice que tengo permiso de comer tres tacos. ¿Cada cuándo? Bueno, cada semana. Ay, vale la pena. Con una tortilla. Pero bueno, los tacos, además, es algo que no se puede dejar. Pero bueno, es equilibrar, ¿no? También esta parte. Aprenderlo, entonces, a ser externo. Y entonces ahí ya llevas dos cosas. Estás con lo interno y con tu atuendo, con tu fachada, ¿sí? Y con tu salud, evidentemente. Y esto retroalimenta que lo sigues haciendo. Lo sigues haciendo. Porque es cuando tú empiezas a lograr un cambio y te empiezas a sentir bien, lo logras. Interno y externo. Cuando tú logras hacer un cambio físico, por ejemplo, la gente empieza a decir, oye, ¿qué bien te ves? ¿Qué estás haciendo? Te ves muy bien. Es que hasta la piel se te ve diferente. O qué bien te ves. Te animaste a cortarte el cabello. Tu ropa ya es distinta. O cambiaste de ropa. O etcétera. No necesariamente tenemos que cambiar de ropa, pero algo así. Entonces, cuando los demás te empiezan a decir y tú te lo empiezas a creer de verdad y a sentir, es increíble. Y lo empiezas a lograr. Y el tercer paso, claro, importantísimo. Y el tercer paso es entonces ya en tu entorno. En tu entorno. También empieza a cambiar entonces tu entorno. Que también lo mencionábamos cuando hablé de innovación y renovación personal. ¿En dónde estoy? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Si estoy en un trabajo o no me gusta mi trabajo? Con las personas en las que estás, las amistades con las que te rodeas, tu familia, en el lugar en donde estás. Empieza a hacer estos cambios. ¿Tu casa? Claro, tu casa. Empieza por tu escritorio, vaya. Por tu cuarto, por tu lugar, por tu coche. No cambiarlo, pero ver cómo va todo esto. Todo lo que tiene que ver contigo. Entonces son estos tres pasos los que poco a poco van a ir haciendo que tus cambios en imagen realmente sean integrales muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La verdad, cuando yo, a nivel personal, pues cuando yo empecé a hacer cosas por mi imagen, empecé al revés. Yo empecé primero por lo externo que por lo interno. Pero finalmente hice una fusión y entonces así empieza. Y es un trabajo constante. Es ensayo y error, ¿no? Claro, todos hemos tenido momentos de renovación en nuestra vida, seguramente. Muchos ya lo hemos estado haciendo. Pero lo interesante es que tengas claro que sea como un plan trazado, que no se te olvide en marzo. Porque ya viene Semana Santa y entonces ya lo dejamos. Y entonces no, no dejarlo hacer. Si te gusta, si eres de esas personas... La inercia es el principal enemigo de un cambio. No, y aparte, si hay personas que les gusta, si eres de esas personas que sí les gusta pensar en que en enero es un inicio y empezamos con algo, bueno, pues ¿por qué no empezarlo ahorita? Pero sí hacerlo y te vas a sentir súper bien. Y esto va para todo, ¿eh? Gobiernos, empresas. Esto se planteó el presidente de la República, yo creo, y decidió capturar Chapulón. Uy, ¿verdad? Hace un rato, hace un ratito. ¿Cuántas veces la han capturado? Tres veces, es la tercera vez. Es la tercera vez. Se ha escapado dos. Vamos a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa y a ver qué pasa con la imagen en todos los sentidos de... ¿Ya viste las fotos del Chapo? ¿No tenemos ahí una foto del Chapo? La primera que se conoce para que Diana critique su imagen. Imagínate, para ver qué es... Esta es, Pepe Cárdenas la reprodujo, ya anda circulando también en medios de comunicación, en boletines. ¿La alcanzas a ver? No la alcanzo a ver, no la alcanzo a ver. Se me tapa el monitor, perdón, el pronter. Pero, este... A ver, ahora sí ya, exactamente. No, pues el look no, no le he hecho. El look no. ¿En dónde estaba? Fíjate que... Está sentado en un sillón, ya he tenido, pero... Creo que andaba en las alcantarillas de los mochis, por ahí lo agarraron. Claro. Todavía no se saben bien muchos detalles. Pero la camiseta no será de marca o algo así. Definitivamente no lo creo. Está un poco sucia. Es una camiseta, hace mucho calor, definitivamente. Anda rasurado. Este, pues mira, la verdad, en este... Hay otra por ahí, ¿no, Juan Carlos? La imagen, ¿te acuerdas de esta imagen con una chamarra muy, muy este... La que le ponen a los presos. ¿Te acuerdas? Claro, porque en esos lugares... La primera, de los noventas, cuando estaba en Almoloya. Que era color caqui, ajá. Y bueno, esa imagen, yo me quedé con esa imagen en la mente mucho tiempo. Y una cachucha. Y una cachucha del mismo color, que bueno, me imagino que todos están igual. Y ese bigotito que en algún momento creo que se lo cortó, no sé si recuerdas. Sí, mira, aquí está otro. Ah, ya. No, bueno, la camisa definitivamente sea o no sea de marca, bueno. ¿Tenía calor? ¿Estaba trabajando en algo? No, bueno, no se la quitaron ya los marinos que lo capturaron. Pero ve el detalle, hay un póster ahí como de Playboy atrás de él. Ah, no me he fijado en ese detalle. Creí que era la imagen, pero es ahí como un... ¿qué es? ¿Un cuarto de...? ¿Un cuarto? No, pues un departamento. ¿Departamento? Sí. Pero no me he fijado, yo pensé que era la imagen que estaba como distorsionada. Es una chica estilizada en un póster. Estos que vienen en páginas centrales. Sí, 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 sí. Bueno, pues sí, realmente es lo que... Pero bueno, es una casa, pues estaba en un lugar cómodo, pero definitivamente ve la cara. O sea, realmente su cara no es una cara ni tranquila, ni cómoda, ni absolutamente, ¿no? Pues mira, no sé, después de tanta persecución en andar a salto de mata, de repente llega un momento que dices... Qué bueno que ya se acabó, ¿no? Bueno, imagínate, ni idea qué estará él pensando, pero también hay que pensar y hay que analizar en qué momento viene esto, Presidencia de la República, cuándo lo da a conocer, para qué lo da a conocer y cuáles son los contextos. Después del editorial de New York Times, muy duro, diciendo al Presidente de la República que los pendientes son la corrupción. Y bueno, mencionando como uno de esos casos, la fuga al Chapo, pues... La fuga, imagínate. Pero aparte, bueno, hay muchas cosas analizables ahorita, baja la gasolina, pero el dólar... Está por las nubes. Ajá, entonces todos los contextos... Y el petróleo mexicano. Y el petróleo, ajá, entonces todos esos contextos... Para saber en qué momento se da, pues a ver si funciona, porque ya creo yo que cada vez este tipo de notas, aparentemente ya no son tan fáciles que sean como un éxito en cuestión de imagen. Sí, festinarlo así, pero bueno, es curioso una cuestión, fíjate que esto sí es interesante. El primer tuit sobre la captura del Chapo, ¿quién crees que lo produjo? Enrique Peña, ¿no? ¿No? ¿Quién? Joaquín López Doris. Ah. Por segundos. Antes que el presidente. ¿Será que le informo más rápido a López Doris que al presidente? Lo supo él antes. Y aparte, el tuit del presidente fue muy... Casi por tres o cuatro minutos. Bueno, pero obviamente eso... yo no sabía que había sido... En imagen del gobierno es importante. Por supuesto, nadie lo dice antes que yo, por supuesto. Es una operación secreta, confidencial, que alguien se la filtre a Joaquín López Doris. Ahí la persona de comunicación social debe de... Le cedió la exclusiva, ¿no? Sí, claro. Bueno, y espérame, lánzala cuando primero... Primero. Pero bueno, son minutos que realmente sí... Pero el tema de que lo que se ha dicho siempre, el verdadero ministerio de propaganda de los gobiernos pristas es Televisa. Televisa. Y sus comunicadores. Bueno, y Televisa... la verdad, la imagen de Televisa ahorita también, eso tiene mucho que ver con la fusión que ellos tienen. Luego el tuit que dice... el tuit dice, recuérdame, corrígeme si no, dice, ¿lo tenemos? No sé si tengamos ahí los dos primeros tuits del presidente. Una es misión cumplida. Pero al principio, aparte de misión cumplida, al principio dice... Este es el segundo. Lo tenemos. Este es el segundo tuit. Hay uno antes. Sí, porque hubo antes, está en su página, en Presidente de la República, de Facebook, ahí puso el primer mensaje y decía... creo que sí, lo tenemos. A mí me llama la atención esta frase, ¿no? Lo tenemos. Como esta parte y... Te comento ahorita cómo está. A ver cómo aparece. A ver, EPN. Y no hay ningún link, todavía no hay... no ha dicho... no hay todavía algo oficial, ¿verdad? Bueno, va a aparecer al presidente de la República una transmisión especial, decían que a las doce y media. Esta es la primera. Fue detenido Guzmán López. Ah, ok, ok. Había por ahí uno... no es ese, ¿verdad? Misión cumplida lo tenemos. Sí, es ese. Es ese. Este es de Presidencia de México, no de Enrique Peña Nieto. Ok. El primero de Peña Nieto fue este, misión cumplida. Lo tenemos. Sí, lo tenemos. Y el segundo fue un reconocimiento del Gabinete de Seguridad, nada más. Lo otro fue Presidencia de la República. Ok, Presidencia de la República. Sí, sí, mira, ahí está, que es como lo tienen en su Twitter. Y bueno, pues misión cumplida es algo que muchos ya, a lo mejor en el imaginario colectivo, ya no estábamos pensando en... no lo sé, se esperaba que lo capturaran o no. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ya son tres veces, hasta se puede prestar otra vez, ¿no? Entonces, la manera en la que lo empiecen a manejar, pues va a ser parte de la imagen y de cómo se empiezan estas comunicaciones. Como lo apeñé con este, que no deja de ser un logro, pero si se intenta manejar excesivamente, propagandísticamente... Y empiezan los memes, además, y empiezan todo este tipo de cosas que hay que... Pues es que cuando haces una cosa así, una análisis, debes pensar en todo el trasfondo, todo el contexto que hay. Un juguero que no acaba de acreditar su legitimidad, luego puede pasarle estas cosas. Festinar demasiado es contraproducente. Es contraproducente, porque aparte es bueno y, ¿no? Y además es en ese personaje a lo mejor buscar otro tipo de cosas que sí realmente... Porque lo de la gasolina no... Es que fueron tres centavos. No funcionó, claro. Oja, dices, no, bueno, y entonces sube dólar. Bueno, pues vamos a ver qué pasa entonces con los pronunciamientos y todo. Y vamos a empezar a... Lo estaremos revisando, ¿no? Sin querer o no, pero a grillar en imagen a los políticos de Guanajuato. Ah, pues, si queriendo, ¿no? Claro que sí. Al Congreso, al nuevo Congreso, a hablar de... Con su edificio. Los diputados, las diputadas, el Congreso. No conozco el nuevo edificio, voy a darme una vuelta. Se me antoja mucho conocer ese enorme edificio. Tan caro. Esa magna obra, sí, es muy grande ese lugar. Pero bueno, habrá que... Voy a ir a darme una vuelta. Ya lo platicaremos. A ver qué me dices de cómo te transmite una imagen de la labor legislativa. Y ver, bueno, he visto ya varias fotos de las nuevas diputadas, los diputados, todo el trabajo legislativo, pero vale la pena hablar de algunas... Tenemos un largo año por delante. Sí, claro. Yo encantada. Muchísimas gracias. Si me sigues invitando, yo encantada. Así es. Bueno. Tendremos aquí a Diana. A veces sí, algún viernes, sí, algún viernes, no, pero siempre, siempre en la jugada. Sí, sí, vas a ver que sí. Porque además eres ocupada, eres una mujer muy ocupada. Afortunadamente. Eso lo entendemos. Afortunadamente. Pero bueno, empezamos el año, ya empiezo también con cursos, están al pendiente y si me da esa oportunidad de avisar de cursos, seminarios de imagen. Nos compartes la información. Vamos a tener de innovación personal también, talleres de imagen para hombres también, ya exclusivamente para hombres, está bien interesante. Y bueno, ya te iré informando de fechas. Y aquí lo platicamos. Sí, claro, encantada. Gracias a Diana Preciado. Vamos a continuar. Tenemos información, tenemos también la mesa de análisis con la que cerramos esta semana, la semana de inicio del año. Después de la pausa.